Y en nuestra edición de ayer ustedes veían imágenes del relleno sanitario que nosotros dijimos con criterio que es un basural a cielo abierto a esta altura. Veíamos la queja de los productores agropecuarios que viven en los alrededores, el humo, la contaminación. Hubo respuesta del municipio. Lo hizo a través de Javier Gabrieli, quien es secretario general del gobierno. Reconoció que la actividad en el interior del relleno sanitario presenta evidentes problemas operativos que deben ser solucionados. Después de las quejas, el funcionario admitió que evidentemente hay falencias. Donde hay responsabilidad de la empresa Giersa, a la que se le concedió la privatización del servicio, es de la propia comuna. Hace un mes y medio se decidió iniciar una especie de auditoría. Fue designado un funcionario de otra área para hacer una revisión de la situación, ver qué cosas están cumpliendo la municipalidad, qué cosas está cumpliendo la empresa y hacer un diagnóstico general para ver cómo se puede mejorar el servicio, que evidentemente tiene falencias, le dijo al diario Democracia. Y se reservó el nombre del funcionario en cuestión. Pese a la disconformidad planteada, aclaró que no tenemos pensada la rescisión del contrato, ni mucho menos. Lo que queremos es que la actividad funcione bien. Obviamente que todo el tiempo les estamos encima, pero no lo hacemos con la intención de cortar la relación porque también hay cuestiones que le corresponden a la municipalidad, dijo Gabrieli. También, bueno, vale aclarar que esto de que le estamos encima es relativo, ya que las denuncias vienen de hace muchísimo tiempo, hace un año, sin ir más lejos, la gente de la coalición cívica hacía esta misma denuncia.